Vamos a ver el estudio aplicativo de dinámica. No olvidemos que dinámica es el estudio de las fuerzas en movimiento. Al hablar de movimiento quiere decir que va a existir una aceleración que es la que determina el cambio de velocidades. Cuando aumentan sería movimiento acelerado y cuando frenan o paran movimiento desacelerado. Dice este primer ejercicio, si el módulo de la fuerza resultante que actúa sobre una masa de 4 kilogramos tiene un valor de 60 newtons. Determinar la aceleración con que se mueve la masa. Ahí tenemos una pequeña gráfica, tenemos un bloque al cual se le aplica una fuerza resultante. Extrayendo nuestros datos, tendríamos que tenemos una fuerza resultante, FR, de 60 newtons. La masa del bloque, 4 kilogramos, nos pide hallar la aceleración del sistema. La aceleración que va a adquirir el bloque. Por principio de las condiciones dinámicas, ya o las leyes de Newton, tenemos que la fuerza es igual a masa por aceleración. En este caso, como nos pide hallar la aceleración del sistema, lo que hacemos es despejar de la fórmula la aceleración. Entonces, nos quedaría la masa que está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, quedándonos la fórmula de esta manera. Fuerza sobre masa. Sustituimos, en este caso la fuerza, es la fuerza resultante, que en este caso sería 60, dividido la masa, que es 4 kilogramos. Al dividir 60, dividido entre 4, 60 dividido entre 4, eso nos queda 15. Como estamos trabajando en el sistema internacional, automáticamente la aceleración se va a medir en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué nos quedaría metros sobre segundo al cuadrado? No olvidemos que la fuerza al medirse en Newton, el Newton es igual a kilogramos sobre metros sobre segundo al cuadrado. Si es kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado, y el kilogramos que tenemos acá abajo, se va a simplificar quedándonos la unidad de medida de la aceleración de metros sobre segundo al cuadrado, y está resuelto nuestro ejercicio. De manera que no se olviden, no olvidemos que el Newton es igual a un kilogramo de masa por un metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, por eso es que vemos que la aceleración va a quedar en metros sobre segundo. El Newton, que vendría a ser kilogramos sobre metros sobre segundo, 4, que vendría a ser la unidad de masa también en kilogramos, se anularían los kilogramos y nos queda la unidad de medida de aceleración en el sistema internacional. Gracias. Gracias.